Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por esta mañana, feliz día martes para todos ustedes, ¿cómo amanecieron? Por aquí ya estamos caminando en esta casa, levantándonos, despertándonos y arreglándonos para salir e irnos a hacer la rutina del día Mi buen ya lo desperté, ahorita está desayudando su leche con unos french toast, está ahí en el cuarto Oh, ¿cómo durmió en el cuarto? Durmió súper bien Dice que le gustó mucho, se acostó muy a gusto, durmió muy a gusto y pues así va a estar su cuarto de él cuando ya esté todo remodelado y también se va a sentir bien a gusto cuando esté su cuarto ya terminado Así que él durmió muy bien y pues ahorita está desayunando y ya saqué las peritas al baño, ya me levanté y ando cambiada como pueden ver, ando con ropa de hacer mi rutina de ejercicio porque es lo que estoy pensando hacer, irme a hacer mi rutina, mis chicas porque pues ya quiero volver otra vez a lo mismo como antes estaba acostumbrada y pues es lo que va a pasar En el día de hoy, no sé qué vaya a hacer en este cuarto porque Mr. Gringo dice que me espere quiere parchar los hoyos que están en la pared porque necesita primero parcharlos antes de pintarlos así que me voy a esperar un rato hasta que venga él y a ver qué más le va a terminar al cuarto para yo empezar a hacer la pintada pero sí mis chicas, espero tengan bonito día déjenme, hago el lunch away voy a hacerle su comida para que se la lleve a la escuela y pues yo quiero salir más o menos a buena hora de aquí de la casa y después de dejar away yo me voy a hacer mis ejercicios porque yo no quiero regresar a la casa ya me quiero ir derechito para allá y pues así es la manera de que a uno no le da flojera salir de la casa porque si regreso aquí, olvídense dejo eso y ya no lo hago así que de aquí después de dejar away me voy para allá y pues terminamos nuestra rutina de la mañana pero bueno, déjenme, hago el lunch a mí con su lunchcito ya llegué mis chicas nada más que me vine a este gym que este también puedo venir y me agarra como unos 5 minutos del mío el mío está primero y después sigue este pero Alejandra me mandó un mensaje que venían a este y me dijo que si quería venir con ellas así que le dije que sí para venir acompañada y pues para divertirme más haciendo mis ejercicios echando chisme con las chicas así que yo ya llegué primero las voy a esperar no sé si viene Lucía también o nada más viene Alejandra no sé la mera verdad pero ahorita las voy a esperar o sea ya sé que me voy a meter para empezar a caminar un rato y calentar ay pero tengo una hojera tengo una hojera de irme sola ay señor ya terminamos nuestros ejercicios allá va Alejandra el Jeep amarillo y aquí está Nayeli la troca negra esta que está aquí enfrente ya nos vamos mis chicas terminamos terminamos nuestros bellos y ricos ejercicios y ya saben que estas vendidas con Alejandra son las meras buenas esto de venir con Alejandra tienes que venir preparada porque ya sabes lo que te espera con ella bastante no estuvo muy padre me gustó bastante y con amigas pues se disfruta más el ejercicio así que pues ya que terminamos nos vamos a creo que con Alejandra hay que almorzar porque ya van a ser las once y media si tardamos bastante allá adentro yo llegué como a las nueve y media creo algo así llegué más primero y me metí usé la caminata empecé a hacer un poquito de ejercicio y ya después llegaron ellas pero si tardamos bastante nueve y media así que vamos a ir a almorzar mis chicas porque pues ya se nos pasó toda la mañana vamos a ir a almorzar algo a Panera Bread así que vamos para allá el que nos toca hay en Mencio así que vámonos a comer rico y echarle gasolina al cuerpo ya llegamos a comer y saben que se me había olvidado que todavía traigo mi café y está pero bien calientito así que esto es lo que me voy a tomar mi cafecito no voy a pedir bebida así como sodas o cosas así dulces no me voy a tomar mi rico cafecito mi cafecito que hice en casita está más rico que cualquier otra bebida ay Dios mío que rico miren aquí estamos en el restaurante Panera Bread y acá están todas las chicas las chicas del coro las maté ¿verdad? mira como las traigo las dejé bien muertas dale dile a las chicas la chinguesa que te di ay sí Isabel es muy ruda ¿a ti cómo te deja? bueno a Nayeli también a todas entrené ahorita a todas eché a todas a la bola que viene Nayeli atrás ay eso se ve demasiado rico pero le voy a decir no a la tentación ya han pasado mucho rato mis chicas nada más que no he grabado en todo pues desde que llegué a la casa me puse a editar video me puse a poner la foto y a preparar el video para el día de hoy así que por eso me atretuve muchísimo y hasta hoy que estoy agarrando la cámara ya son las 5.20 ya fui por buena de escuela ya llegamos a la casita ya empecé a cocinar también estoy haciendo una rica carnita empapas y le voy a poner vegetales me gusta poner de cebolla cilantro aquí tengo ya todo picado y le voy a poner de este también porque esto es lo que me sobró chile morrón el día de ayer y saqué el cilantro porque pensé que no tenía cilantro ya picadito pero sí aquí está el cilantro así que es lo que vamos a comer en este día de hoy no sé cómo lo quiera Mr. Gringo si se lo vaya a querer comer en tacos o en platito ahorita le voy a preguntar ya que llegue y esto es lo que ha pasado no ha pasado nada interesante como que este día me lo sentí muy tranquilo no hice tanto que hacer en la casa eso lo voy a hacer ya para el jueves o el viernes ya lo hago Mr. Gringo va a trabajar hoy en el cuarto de Wayne lo va a parchar como les había dicho en el video de ayer y pues ya a mí me toca pintar el jueves porque mañana no voy a poder mañana me toca trabajar me cambiaron el día de miércoles del jueves al miércoles así que pues no voy a poderlo pintar mañana pero el día que tenga libre el día siguiente el jueves lo voy a hacer pero sí así que es lo que estoy haciendo haciendo la cena para esta noche ¿qué me trajo Maggie? Maggie ¡oh! 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 ¿Cómo damos Maggie a Gabi? ¡nos vemos igual! eh Gabi me trajo un dessert un postre ¿y el tuyo, mija? el tuyo es el cheesecake a Emily compraban un cheesecake para Emily y a mí me compraron un tiramisu ay tenía un antojo de esto está súper bueno está bien chiquito esto es muy pequeño está bien rico gracias Gabi que rico me lo voy a comer ahorita te dije Maggie ay no manches miren que delicioso este me encanta es uno de mis favoritos de Olive Garden lo voy a enseñar ahí está ahí está ay que ricura delicioso es lo que me voy a comer Maggie tracker mira la economía mira la inflación no no como más do tribes de drag al de toma tom y también se ha reaccionado. President Trump, ¿cómo se llama? Gracias por ver el video ¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos! Pero buenos super días por este lado, como ustedes pueden ver. Ya nos vamos. ¿Listo, papá? ¡Vámonos! ¡Cierra la puerta! Ya nos vamos a dejar a Wayne a la escuela. Me levanté bien temprano, me metí a bañar para estar fresca para todo mi día. ¿Cómo amanecimos por aquí? Está fresquecito, como que viene el aguacero. Así es como se ve. ¡Hola, queridita! ¡Hola, queridita! ¡Buenos días, queridita! Ok. Ya nos vamos, mis chicas. Aquí va mi Wayne por delante. Listo para la escuela. Aquí traigo su lunch. Listo también. Y pues nos vamos. Ya regresé de dejar a Wayne a la escuela. Y ¿saben qué? Ya me he cambiado como 20,000 veces. Pero traigo short. Traía un pantalón negro, así como flojito, suavecito. Pero me puse short porque dije, ay, me va a dar bastante calor. Y ahorita que salí, sí está fresco y como que va a llover. Entonces me voy a poner una ropa como así otoñal, como que sea más de fresquecito y no andar toda primavera. Miren cómo ando. Pero no, sí se siente así como que el día va a estar así como fresquecito. O sea que voy a sentir como horror estar así tan destapada. Y pues ya no es tiempo de veranito. Ya se fue el calor. Bueno, durante el día está caliente. Pero quiero decir que ya la temporada pues que es verano. Ya se pasó esa estación. Ya viene la estación de otoño. Así que pues uno ya tiene que usar ropa más así, como más tapadita, más calientita. Y ya me dio como cosita andar toda destapada. Así que me voy a cambiar la ropa por tercera vez. Pero esta sí ya va a ser la definitiva. Voy a escoger algo que sí realmente necesito. Ándale, niñas, al baño. Ya llegó su mamacita. Ándale. Afuera. ¿Qué pipias hay? Go. Vayan. Ándale, mientras me cambio mi arreglo. Porque voy con... Oh, ándale, es platicado, ¿verdad? Hoy es el día jueves. Me tocó trabajar el miércoles, que es el día de ayer. Y pues el martes grabé poquito y no grabé todo el día. Mis chicas, como que no me he estado sintiendo muy bien, así como de ánimos. Y ahorita como que amanecí con dolor de garganta. No sé, como que me siento alrededor de la garganta. Así que ayer me tocó trabajar. Ayer no hice nada de grabación, pero sí me fui a trabajar todo el día. Así que pues ustedes saben que siempre, que siempre que trabajo no grabo. Y ayer miércoles, hoy jueves, quedé con mi mami que iba a ir allá a la casa, allá con ella, con la Mari. Porque le tengo que llevar unas cositas. Quiere que le lleve la hielera. Unas cositas congeladas que dejo aquí de comida de ella de nuestro pueblo. ¿Qué más me dijo que le llevara? Ni me acuerdo. Ahorita le voy a hablar porque me dio una lista. De todas las cosas que quiere que yo lleve de aquí. Así que no me acuerdo muy bien qué más me dijo. Y voy a hacer una lista para llevarle todas esas cosas. Y pues allá voy a estar un rato con ellos. Mi papi creo que va a comer una, va a ser de comer una carnita con salsita verde. Y no sé qué más, con papita. O voy a llevar unos frijoles que dejó aquí mi mamá. Porque pues aquí casi no los comemos. Y allá con mi hermana se acaban de volada. Así que voy a llevar esos frijoles. Y voy a llevar muchas cositas aquí que mi mami me está encargando. Así que voy para allá. Y pues también voy a verlos. A estar con ellos un rato. Y pues a ver qué hacemos. Así que vámonos para allá. Déjenme me cambio como les digo. Quito esta ropa y me pongo algo más calientito. Ya nos vamos mis chicas. Ya estoy lista. Creo que ya no me hace falta. Oh, agua. Me voy a llevar mi agua. Oh, llevo esto también. Le llevo a mi hermana el pegamento de las uñas. Que es este que ya se los he recomendado a ustedes. Es el que uso para pegarme mis uñas. Y estas ya tengo. Este sábado tengo dos semanas con estas uñas. Y ya se me están creciendo bastante. Y miren. Dos semanas. Ya están un poquito maltratadas. Porque pues ya las pelé. Ya fui a trabajar. Limpio aquí en la casa. Y pues sí hago bastante que hacer. Y como quiera yo no soy de que estoy cuidando las uñas. Yo hago el que hacer normal. Y pues ya se me están haciendo así bien maltratadas. Pero de que están pegadas. Ahí están pegadas. Vean. Maltratadas pero pegadas. Ya tengo dos semanas con ella. Y todavía me pueden durar hasta tres semanas. Y mi hermana. Pues también a ella le gusta ponerse uñas pegadas. Postizas. Y le dije que le iba a llevar un pegamento. Que ese es bastante bueno. Lo compré en Sally Beauty Supply. Por ocho dólares. Compré dos tubos. Y le voy a llevar ese tubito a mi hermana. Así que este sí le va a servir bastante. Y le va a durar mucho en sus uñas. Pero bueno. Ya nos vamos. Vámonos a con mamá Rosa. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Ok. Vamos. Ya llegué. Me da risa porque mi mami está en la ventana. Ay, mamá. Bueno, mamá. Le estaba haciendo la competencia a la deichi. ¿Por qué? En la ventana. Que te vi en la ventana. Ah, sí. Ahí es de pan cuando no está Juanito. Mamá Rosa estaba en el otro cuarto. Y tiene toda la ventana abierta. Ahí está bien frío. Y aquí el cuarto está bien. Es el único que no está tan frío. Es el único que no está tan frío. Atrás, papi. Y aquí el cuarto está bien, este, ¿cómo se dice? Tiene frío. No, y oscuro. No hay ni una ventana. Aquí estamos. Mamá Rosa. ¿Por qué andas por acá? En estos rumbos. Porque sí. Hueles a fresca, bien bañadita. Yo te bañé en la mañana. Ya me bañé, me pinté el pelo. Ah, la madre. No se deja. No. No se quiere dejar de las canas. Tengo los frijoles para la comida de mi papá. No, es que mi mamá dejó frijoles cocidos ahí en la casa. Ahí se van a viajar. Y allá pues casi no los comen los frijoles. Nada más yo, a mí me encantan los frijoles. Pero como nadie lo come, pues me da flojera a ser. Oh, tengo esas cartas para Pepito. Vi que estaba jugando con cositas de cartas. De así de... De cartas, pues, ¿cómo se llaman? De unos juegos. Y me acordé que saqué esos de con Wayne. Se los voy a dar a Pepito. La masa es a Pepito. Trae todo el set. Se llama uno y vienen diferentes juegos de cartas. Y vi a Pepito en el video de mi tía que estaba jugando cartas. Ah, la gente. Me acordé de él. Ay, me vengo volviendo de sueño, no he tomado café. Les voy a enseñar con lo que me recibe mi papacito. Porque eso lo hizo mi pa. Ahora no le vamos a dar el crédito a mi mamá. Miren qué rico. Carnita con chilito y papitas. Y más que nada que lo hizo en el molcajete. En el molcajete. Además, sabe más rico. Y aquí traigo los frijoles y los vamos a calentar para comer. Y cafecito. Esto es lo que hizo papá Juan. Ay, mía. Tenía ganas de ese chilito mi papá, ¿verdad mami? Tenía ganas por eso. Por eso que hizo esa carnita. Tenía el antojo de una carita así ranchera. Andale. Ay, qué rico mamacita. Ay, tengo un sueño. Quiero café, es lo que quiero. Ahorita que se descaliente la olla. Ya hirvió, pero el agua, digo, nomás que se... Mira mi papá como anda con las manos cruzadas. No, yo pa' me paso acá. Mira pues, papá, ¿qué te boteo la carne en este lado? Se me estaba cayendo. Miren lo que cocinó mi papá. Ay, no. El chilito de carne se ve bien rico. Y huele bien rico a mamá. Y lo mejor del mundo que lo hizo en el molcajete es... No en la licuadora. No. Puro molcajete usó mi papá. ¿Vaya papacito? Ajá, ya va a tener para comer. Vamos a comer, a almorzar. Buen provechito a los que estén comiendo. Buen provechito a los que estén comiendo. Ya me voy. Mi mami no se quiere ir conmigo. Para la otra semana. Ay, mamá. Ahorita hay una vez, ándale. Vámonos, súbete. Súbete. Mañana te traigo. Para la otra semana me voy. Mi mamá. Ya vino aquí, comimos bien rico la chilito. A ver mamá, esa la... Ya estuvimos aquí platicando, chismeando. Ya me vine a dar la vuelta para Dalas. Vine a ver a la madre. Le vine a dejar su pegamento de uñas. Que ayuda mi papá. Ok. Ya me voy, mamá. Ah, Juan, tráetela. Ya me voy. A rato, más rato. Mañana vengo. Oh, mañana voy a andar por esos rumbos. Si puedo pasar, paso por aquí. Voy a comer con una amiga. Oh, la mamá. Y si paso, paso por aquí. Y ando por mis rumbos, mis chicas. Nada más que ando depositando. Sí, está aquí. Anda depositando dinero en el banco. Me da vergüenza, me voy a escuchar. Voy a pasar aquí a Target de voladita a comprar, no sé si comprar carne molida o comprar pollo para hacer la cena porque no saqué nada a descongelar. Así que, pues, no quiero llegar a la casa sin nada afuera, descongelado. O sea, sin nada de carnes o algo que hacer para rato. Nada más que no estoy segura que voy a cocinar. Mis chicas, en verdad que tengo la cabeza guay cabrita. No puedo pensar. Así que ahorita me decido allá adentro y traigo todo lo que ocupo. A lo mejor pollo porque ya me he comido mucha carne. Ay, guay, me poqué. Y de pasadita me voy a comprar un panini, un sándwich de Starbucks porque tengo hambre ya. Ya son las tres y media de la tarde. Así que me compro algo de comer. Ya estoy aquí en la casita y estoy haciendo la cena. Lo que me decidí hacer... Ay, disculpen, la cámara se agachó. Lo que me decidí hacer fueron unas quesadillas de pollo con chile morrón, jitomate... No, no, jitomate no. Se me olvidó comprar jitomate. Cebolla, jalapeños y le voy a echar bastante cilantro para que sepa bien rico el cilantro. El pollito, a mí me encanta el cilantro en todas las comidas. Miren, chicas, ahí se está cocinando el pollito. Lo voy a dorar porque me gusta que esté un poquito doradito. Y ahorita le pongo el cilantro y es lo que vamos a comer. Unas ricas quesadillas. A lo mejor yo me lo hago como tipo platito, como un bowl de chipotle. Así se me antoja. Pero a vista gringo se lo voy a hacer como quesadillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puse a desempacar mi maleta. Ya terminé. Y también me puse a sacar ropa, mis chicas, porque tengo demasiada ropa que ni siquiera me pongo ni uso. Y la tengo ahí toda amontonada. Y me dejé lo que más me gusta, que ya se ve bien poquito, vean. Pero ya quiero tener algo mínimo. O sea, que no tenga tanta cosa amontonada. De todas las playeras que saqué, nada más esas son las que no salgo de ellas. O sea, me las pongo, me las pongo, me gustan mucho. De este lado también saqué algunas cuantas cosas. Porque como ya voy a sacar la ropa de frío, también necesito sacar lo que ya no me voy a poner este año. Porque hay mucha ropa que ya no usé el año pasado que colgué de ropa de frío. Y pues no vale la pena volverla a colgar, tenerla ahí empolvada y que no me la vuelva a poner esta temporada de frío. Así que les voy a enseñar todo lo que saqué. Todo ese montón es lo que saqué ahorita. Son leggings, playeras, unas falditas. Mucha cosa va de revuelto. Unos vestidos que me los compré y no me gustaron. Me los puse una vez y no me sentí cómoda. Y unos zapatos que también ahí saqué. Hay de todo, mis chicas. Así que pues miren todo el montonal que saqué. Y la verdad que eso, todo, la mayoría que saqué ahorita, no me pongo. Y pues estoy contenta con lo que me dejé. Quiero tener mi closet muy mínimo. Y pues esto fue lo que saqué ahorita. Todavía me falta más escurcar ahí, acomodar todos esos cajones. Y pues con esto me voy a quedar con esto poquito. Y pues entre menos cosas uno tenga, mucho mejor estarse... Cada vez que uno se cambia, estarse quebrando la cabeza. ¿Qué me pongo? ¿Qué no sé qué? Y no salgo de lo mismo. O sea, eso es lo que más me gusta. Lo que más me pongo, lo que más repito. Y pues todo esto nada más lo tengo ahí amontonado. Y pues nada sirve tener tanta cosa ahí. Nada más amontonada y que no la use y que no me la ponga. Así que de este lado también escogí algunos cuantos vestidos. Pero ese lado ya se me está llenando mucho. Le voy a decir a mi señorita que me haga este lado para vestidos. Que me quite esto de aquí. Y que mejor me haga ese lado para puro vestido porque acá ya no me caben. Pero bueno mis chicas, aquí ya me voy a despedir porque no me he estado sintiendo bien. Me he estado oliendo la cabeza y como que la garganta. Así que pues no estoy como los ánimos al cien, al mil. Pero sí me quise a poner a desempacar mi maleta porque ya tiene como tres semanas a que llegué de México. Y esa maleta ahí está tirada. Así que pues ya me urgía desempacarla. Y pues aproveché y saqué mucha ropa que la verdad como les digo no, no. Ni siquiera la toco ni me la pongo. Y pues estoy contenta con lo que me quedé. Y estoy contenta con lo que saqué. Así que aquí me despido. Los quiero mucho contra mi corazón. Voy a embolsar eso que saqué. Y pues a ver si mañana voy y se lo dejo a mamá Rosa. A ver qué. Así que me despido. Los quiero mucho. Me voy a ir a comer algo porque ya me dio hambre. Y pues nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Son las 8 de la noche. Y pues me despido temprano porque como les digo no me siento muy bien que digamos así. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye y buenas noches. Chau.